Eres la preciosa flor que entre mil se alza triunfante por su aroma más fragante, más bella por su color yo soy triste picaflor que a tu alrededor volando fue tristemente adelando hasta tu cali llegar más no te puedo alcanzar, de balde te estoy mirando Huella No me persigue nadie nadie me busca y me voy campo afuera porque me gusta se ríen las mañanas, las tardes lloran y a mis sueños la noche me los retoma a la huella, a la huella, dame la mano me llaman las distancias, me tira el llano a la huella, a la huella, abra los dedos pa' orientarme en la noche tengo el lucero pa' orientarme en la noche tengo el lucero me encontré con la vida bajo tu alero me encontré con la vida bajo tu alero en el alma, prendido un fuego, un silbo de calandrias un terutero, oiga lo petendido pechando al viento a la huella, a la huella, a la huella, dame la mano me llaman las distancias, me tira el llano a la huella, a la huella, abra los dedos pa' orientarme en la noche tengo el lucero la hilada, la hilada, la hilada, la hilada, la hilada, la hilada a orientarme en la noche tengo el lucero Cero Gracias.